Si, como quieras, después de que vuele esa cosa Marcos con descuento Muy buenas chavales Bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí el Sephirox con vosotros Y hoy os traigo una partidita del Fortnite 20 contra 20, 5 equipos Y vamos a demostrar como se puede ganar en este juego Sin hacer nada Es más, como se puede ganar en este juego Jugando casi la primera vez Y siendo un manco total Así que nada, os voy a dejar la partidita por aquí Y espero que os guste Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo chavales Y disfrutad del viaje ¡Suscríbete al canal! 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 No.